En esta posición de la partida entre Robertos y Fuentes contra Vadins, Viajínsev jugaba en 1995 en Bicancí, el negro acaba de jugar la torre de AD8, y ahora el blanco juega displicentemente alfil G2 como que no pasa nada, era mejor jugar la torre ADS1. Viajínsev se inspira y le mete caballo por peón, brillante, movida, rey por caballo, torre por caballo, brillante, golpe mortal, alfil por torre, caballo G4, jaque, el rey se viene F3, caballo por peón, tocando al rey, rey F2, caballo G4, rey F3, dama E6, y aquí el blanco se mata solo, alfil F4 que horrible, torre 8, dama C4, dama E3, brillante, movida, alfil por torre por jaque, rey por caballo, alfil C8, jaque, rey G5, H6, jaque, que durísima movida, rey por, y después de torre 5, el blanco abandonó, o le dan mate en F8 o en H5 con la torre. Una joya de ataques, Viajínsev, maravilloso. Una joya de ataques, Viajínsev, maravilloso.